...se me mata, ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, ay, le gris... ¡Fuerte el aplauso para recibir a Chuy! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están bien? Un placer enorme estar por aquí. Hoy no vine sola, ¿eh? No vine sola. ¿No viniste sola? Hoy no vine sola, no. Ah, mirá. No sé dónde está el coco, la verdad, porque no tengo ni idea que no hay una gran... No sé, porque antes de ver dónde está el coco... ¿Vos viste algo en las redes? Eso. ¿Qué pasó? De mañana me levanto y empiezo a chequear las redes para ver la información. Y me encuentro con un posteo aturso que digo, mañana voy y voy a enloquecer. A enloquecer a la... ¿Podemos ver? A ver, por ejemplo. Ay, mamá, ahí está. ¿Y por así le acostás a dormir? Enloquecí está a cualquiera con esa foto. Escuchame, olvídate. Bueno, en principio era el coco, pero el coco desapareció. Así que me traje un asistente. ¿Te traje un asistente? Me traje un asistente. Finalmente la maga tiene asistente. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Lo voy a hacer pasar adelante. ¿Cómo lo nombramos? Cocrete anda por ahí. ¿Concrete? Sí, está coquete. Mira, está ahí. Ya te lo hice aparecer. Ahí está. Ay, pero qué reconocida. Qué tímite. Es Harry Potter. Adelante, mi amigo. Venga, venga. Bienvenido. Es el mejor asistente, el más potro de la televisión. El abuelo de Harry Potter. Olvídate. Hola, concrete. Es de las tinieblas. Ay, un tipo serio. Es de las tinieblas, mi amor. Es un tipo serio. Está como... Ah, de cera. Cómo le va bien. Pero qué hermoso. No habla. No habla. El asistente no habla. Es importante que el asistente no hable. Bien. Bueno, muy bien. Póngase por acá. Sí, sal, Fred. Presentado el asistente, les voy a contar un poquito los cinco escapes más importantes de la historia, los más famosos de la historia de las prisiones. Los conocen. El coquito lo tiene recontra claro. Este asistente, concrete, pero yo le digo el coquito también. Claro, el primero es Alcatraz, todo el mundo sabe, por supuesto. Alcatraz, de donde salió el asistente, exactamente. Alcatraz, 1962, Lu. 1962, Alcatraz se jactaba por ser la prisión más máxima segura del planeta, imagínate, del universo. Hasta que te llega el Frank Morris, en el 1962, arman muñecos con jabones, señora, en su casa, le digo para que tengan ideas, jabones, pelos y papel higiénico, un asco, tipo un papel mallé, los ponen en las camas y se rajan por un túnel, directo a la balsa inflable. No sé, bueno, no lo pueden ni creer. Mi asistente, ¿vamos bien? Perfecto. Todos lo saben, todo el mundo lo sabe. El segundo, exacto. Los siete de Texas, Martín. Los siete de Texas. Los siete de Texas. Eran siete tipos, como los enanos, exacto. Se rajan, estaban como prisión perpetua, condena perpetua tenían. Se rajan los siete, no lo podés, pero ni creer, en el año 2000, poquito. Disfrazados, en una furgoneta disfrazados de policías. Tremendo, tremendo. Usted no lo puede creer, en su casa yo tampoco. El tercero, Pablo Escobar, el mismísimo Pablo Escobar. Pero escúcheme, el narco más importante de la historia. El tipo se rajan junto a otros nueve, por allá por el... ¿Ustedes se acuerdan del año? Claro, todo el mundo lo sabe. Claro, 1992, exacto. Exactamente, el 92. Mi asistente sabe todo, es un libro abierto, el tipo es un libro abierto. Se dijo el 74. Exactamente, sin titubear. Y el cuarto, el Chapo Guzmán, lo tenemos todos, el Chapo Guzmán, imagínate. El Chapo. El Chapo, claro. Exactamente, el Chapo Guzmán... ¿Cuántas veces se escapa? ¿Cuántas veces se escapa? Dos veces, dos veces se escapa. La primera en el 2001 y la segunda en el 2004, en el 2004. Perfecto, dígalo con mímica en su casa. Entonces, perfecto, esto es increíble. Entonces, hoy mi asistente, exactamente. ¿Y el quinto? El quinto elemento es este que tengo acá. Ah, el quinto elemento. Exactamente, se va a escapar, hoy se va a tener que escapar usted. Dígame, si usted quiere decir me gusta, por ejemplo. Exacto. Y si quiere decir dos veces me gusta, por ejemplo, con las dos más. Exactamente, ahora viene la maga y viene la maga al programa. Así estamos. Pero qué, sí. No, 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 no. No, 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 no. Si usted se puede escapar de ahí, por favor, pruebe. Antes de que los dedos se le pongan turquesa, púrpura y se le caigan. Muy bueno. ¿Estamos bien? ¿Se puede escapar? No me gusta eso, eh. No se puede escapar, qué alegría. Anda diciendo que no llegás hoy. No importa, Lu, porque traje el panuelo mágico, porque la maga te resuelve todo. Mirá qué colorete. Ay, qué lindo. Te combina con el vestido, Lu, yo no te puedo ni creer. El panuelo mágico, Martín, es muy loco esto, porque a la cuenta de tres te libera por completo de las esposas. No, no puede ser. No, mentira. El asistente de lujo que tengo hoy, mudito, amoroso, no puede más. A la cuenta de tres, Coquita, ahí vamos, eh. Pero tienen que contar todos el estudio, Margarita, la cata que está dentro de un budín buenísimo, cocinando una cosa deliciosa, que hay un aroma que no se puede más. Todos. Manuela también, por supuesto. A la cuenta de tres, uno, dos, uno, dos, tres. El tipo se libera por completo, te morís, no lo podés creer, así ya no te morís. Ay, no. No, pero no, no. Ay, no. Ay, no, le salió mal, pobre. Cortame, cacho, y vamos con otra. ¿Se puede o no se puede? Le cortamos los dedos. Es una buena idea. Es una buena idea. No, pero ¿cómo le vamos a cortar los dedos? Voy a hacer el que esté de vuelta, me parece, porque no está sucediendo, porque hay que mostrar que las esposas son de verdad. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, uno, todo. Dale. Dos, tres. Se libera el tipo por completo, te morís, no podés ni... Ay, no. La pico el oro, por favor. La pico el oro, te lo puedo creer. Hasta que, cuando me las coloque. Ay, pobre, te doy la mano, sí, te doy la mano. Ya que estamos acá todos, quiero que me diga, por ejemplo, Lu, por favor. Sí. Me vas a decir, alto en un momento, yo voy a mostrar las cartas, señor director. Dale. En qué cámara estoy, cacho, acá. Perfecto, divina. Ahí está. Están todas mezcladas, ¿verdad? Por supuesto, señor, ni te las muestro. ¿Asistente? Está todo arreglado con el asistente, olvídense. Voy a mezclar una vez más. Ahí está. Lu, me decís alto donde sientas una conexión conmigo. A mí me va a salir, antes de que se acabe la baraja, si podés. ¿Vos quién? Cada uno dice cuando puede y el uruguayo te dice ta. Ya está, bien, que te diga ta. Bueno, ahí voy con la carta. Yo no quiero mirarla. Pásase la luz, por favor. Yo no la quiero mirar, así que voy a mirar para allá. Voy a mirar a Martín, que no hay monitores. Mirá a mí. Que está hermoso, un canchero, con esos cuadritos. Y muestra la carta en cámara, por favor. ¿Ah, la muestro? Que no se me vea la celulitis y se está en amable, señor director. Me muestra de acá para arriba, medio plano. Listo. ¿Se vio? ¿Se vio en cámara? Perfecto. Esto es muy loco. ¿Se la dan, por favor, a mi asistente la carta? Mi asistente, mi amor, la coloca donde quiera. ¿Dónde escuché eso antes? ¿Dónde quiera usted? ¿Dónde quiera? Usted me avisa y yo la paro y usted la coloca. Donde usted quiera. Usted me avisa. ¿Cómo yo la... No, cómo yo la... Pará. Marielita, vos te la ponés, no te das cuenta. Yo me impresiono. No, la carta, digo. Porque a mí yo me impresiono tremendamente. ¿Cómo me la va a poner? No, usted me tiene que avisarme. Ya está despedido. El primer día ya está despedido, completamente despedido. Pero claro, ¿cómo no me avisa que me va a poner la carta? Yo no la puedo... No hacemos el de la carta. No les molesta, Martín. No. El de la carta no lo podemos hacer. ¿Lo hacemos igual? Lo hacemos igual. Lo hacemos igual. El tipo dice, lo hacemos igual, lo hacemos igual. Yo no me hago responsable de nada. Me coloca a las esposas. Por favor, usted me está preguntando qué hago con las esposas. Me las coloca a mí. Ahí va. Exacto, hermoso. Bien apretadito, sintió ese ruidito. Mi amor, es un huesito mío, le agradezco. No. Le agradezco, hermoso. Bueno, ahora me va a cubrir con el panuelo. Y voy a intentar esta experiencia que andás a ver si sale, tesoro. Andás a ver si sale. Voy a intentar liberarme de las esposas y encontrar su carta. No, no puede ser. La carta que me dirigió Luz. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. No sé si voy a poder. No creo que pueda. No, no puede ser. No, no. No creo que pueda. Ay, esperá, vos te podés con las pestañas, ¿verdad? A mí se me dio vuelta una pestaña. No, no, no. No hay una pestaña de ahí a vuelta. Nadie se puede concentrar. Es imposible que te concentres con una pestaña de agua. Asistente, me las puso mal hoy. Pero si me las pone mal, está despedido dos veces. No. Yo no puedo creer esto. Las pestañas hay que colocarlas bien, porque si no te pinchan el ojo. ¿A usted le gustaba más ponerse de este lado? No, 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 pará. Hay gente que le gusta más estar a la derecha. ¿Y las esposas en los dedos? ¿Qué esposas? ¿Y el gancho del dedo? Sácame, por favor, Lú, el panuelo, porque estoy completamente esposada. Le digo a la gente que desconfía, que estoy completamente esposada. Colócame el panuelo. Pero no puede ser porque recién sacaste la... No, no saqué nada. Les pareció. Colóquese de este lado, por favor. Yo le voy a dar las llaves, porque yo digo de última. No, otra vez. Pero llega a salir algo... Otra vez, ¿de qué? No, llega a salir algo mal. Ponele que sale algo mal. Sirvase, mi amor. Si sale algo mal, siempre hay que estar prevenido. Hay que estar preparado. Para toda la gente se está haciendo pichera. Todavía la gente no puede creer lo que está viendo. Bueno, escuche, ¿usted se acuerda de la carta que eligió Lú? ¿Se la acuerda bien todavía? Obvio, todo. No habla, pero se la acuerda. ¿Te acordás de la carta? Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Esto es increíble, porque iba a intentar liberarme de las esposas, encontrar la carta. Le voy a dar el mazo entero a mi asistente, por favor, sirvase, para que busque la carta. A mí se me viene que hay tanto amor en el estudio, que es de corazones la carta. Sí, es de corazones. Es de corazones, no solo es de corazones, sino que es de... Es un número par, es un número par, es un número par. No, no puede ser, no puede ser. Un número par de corazones. Estoy entre un número chiquito, un número bajito, ¿no? Sí. Estoy entre un 2, un 4, un 6. No se me viene. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estamos ahí? Mi asistente está paralizado, no puede creer lo que está viendo, pero parece que vamos a trabajar mucho. No le diga, no le diga. Saque la carta, saque la carta que le di la 52, por favor. Póngase las pilas, saque la carta. Las esposas. No, pero... Las esposas. Ah, no, no, ahora no puedo ni creer. ¿Y usted qué hizo? Pero, ¿cómo no estabas esposas ahí? No, ahora yo no entiendo nada, ahora me descompaginé. ¿Y entonces qué estás posando mis dedos? Vi, sacame el panuelo, por favor, te lo pido. Una carta. ¡No! No puedo creer esto. Menos mal que me hice las manos. No, 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 no. No puede ser verdad. No, 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 no. ¡Qué bien! ¡Aplausos para todos! ¡Para ti, está bien! ¡Las dos minas! ¡Qué brutal! ¡Está de fea! ¡Qué pequeño! ¡Menos mal que te traje! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Un placer! ¡Un placer! Muy bien, Harry. Excelente, Judy. Muchas gracias. Así no van a ganar nunca un asado. Así no van a comer nunca el asado. Imagínate. El tipo para siempre. Termina el programa así, el tipo. Es por siempre. Gracias, Judy. Nos vemos la semana que viene. Un placer enorme. Gracias, Croquita. Gracias. Croquita. Como es Croquita. Nos vamos al móvil rápidamente con Camino. Gracias.